¡No me mataron! ¡Y si, amigo! ¡No me gastamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué hay que hacer un arma? ¡Suscríbete! 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 ¡Meoyu y escucha! ¡Feliz la oro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Hai,ai,ai! ¡Hai,ai! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Op! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Étimo! ¡Fonscríbete al canal! la otra otra yo yo a ver a a a a a a y bye 타 ma bueno y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Quién haces ahí? ¿Qué ocurre a otro? ¡¿Qué ocurre?! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no 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 ¡Hum! ¡Lootar! ¿Qué es eso? ¿Eso es el enemigo? ¿Eso es el equipo de otro equipo? ¿Has llegado a un escuadro? ¿Cairo? ¿Cairo? que si no 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 que si no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!